Te extrañé tanto, 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 que sin querer el tiempo fue pasando Y fui cambiando, tanto, 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 que de mi mente te fuiste borrando Por ti me perdí, quiero que entiendas que ya no te espero aquí Te extrañé tanto, que hasta deshielos se apagaron las estrellas Hoy otro mundo está flotando en mi cabeza, ya fue, volé, volé, volé Te extrañé tanto, que de tanto ni idea Y de repente se cayó la foto, de un día al otro Y me quedé solo esperando con el corazón roto Tuve que sufrir, tuve que crecer, tuve que enfrentarme a mí Te extrañé tanto, que hasta deshielos se apagaron las estrellas Hoy otro mundo está flotando en mi cabeza, ya fue, volé, volé, volé Te extrañé tanto, que de tanto ni idea Que de repente me quedé sin ti, que lo mejor esto te va a venir Y hay una sola vida, una sola vida, esto ya va a vivir Me sumo a la energía del amor, quiero la vida con otro color Puedo verlo en mí, y ahora me siento mejor De repente no espero, yo voy a respetarme primero Voy a hacer lo que quiero, quiero, quiero Te extrañé tanto, que hasta deshielos se apagaron las estrellas Que otro mundo está flotando en mi cabeza, ya fue, volé, volé, volé Te extrañé tanto, que de tanto te olvidé Tanto, tanto Te extrañé tanto, tanto, tanto Que ya te olvidé Tiene que darlo 뺔, lloré, volé Tiene que darlo